¡Hola cabros! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo video para el canal, chicos. Estamos en el capítulo número 4 de lo que vendría siendo esta serie de retos, chicos. Denle like si es que le está gustando la serie. Dese un preciso minuto en este momento para darle like al video si es que le está gustando la serie y la apoya, pero desde hoy principio a fin. Así que bien, amigos, estamos ya en el capítulo número 4. Faltan solamente 6 retos y terminamos ya esta serie. Así que vamos a ver qué pasó con los comentarios. En los comentarios, chicos, estaba Joker30009 peleando codo a codo contra Lexis 7 y se iban ganando un like, después otro like. Y después otro like y iban ahí peleando y terminaron una disputa, pero de antaño, chicos. Así que al final quedaba el reto de Joker que decía, mata solamente con rifle de caza. Y también quedaba el reto de Lexis que decía, juega sin abrir cajas. Y entonces, chicos, ¿qué pasó con estos retos? Que terminó ya ganando el Joker. Y aquí está, un abrazo de distancia, aquí para un saludo desde lo más calentito de mi calzoncillo, como siempre lo digo, chicos. Para este chico Joker aquí que vendría siendo el que ganó al final el reto y terminó quedándose con la victoria y marcando la diferencia con 18 likes. Bien, chicos, una cosa que me quedó extrañada, pero en este video, es que es una decepción total. Una decepción total de mi parte y de verdad yo se los quiero recalcar a los haters que están viendo este video. Nadie le dio dislike al video. Es raro, yo siempre encuentro que mis haters están ahí, o sea, son fieles, están siempre metidos. Y hoy no apareció ninguno. Pero bueno, no importa, vamos a dejar eso de lado, chicos. Denle like si es que está aquí la serie porque les gusta, qué sé yo. Y abajo en los comentarios me dejan retomar el capítulo número 5 porque aparecieron buenos retos aquí abajo. Pero la verdad es que tenía mayor apoyo, tenía que llevárselo. Así que un abrazo para el chico Joker ahí y eso sería, amigos, que salte la intro. ¡Bien, cabros! Entonces empieza ya lo que viene siendo la partida. Esto está aquí registradísimo, chicos. Vamos acá con lo que viene siendo el rifle de casa. Ustedes ya vieron en el guiomiento. Si es que no lo vieron, se lo muestro un poco más tarde cuando termine la partida. Porque parece que se me ha olvidado mostrarlo. Pero nada, nada, se lo muestra el tiro. Aquí está. Viene siendo encubierto dos refrancos tiradores de dos y ojos del CON2. Y además del rifle de casa y el revólver. Obviamente no voy a poder utilizar lo que viene siendo el revólver. Pero sí, con el rifle de casa me voy a aguantar un poco. Y veo que ya vienen dos aquí candidatos al Hechos del Año. ¡Uy, que me caigo! Y me tenían encerrado. Harto encerrado me tenía. Pero bueno, nos desviamos un poco del camino. Y creo que dejé la cagada. Pero bueno, 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 bueno. Va aquí con rifle de casa. ¿Se puede todavía? ¿Se puede todavía? No sé por qué tengo 60 puntos. No sé qué... ¿90 puntos? ¿Por qué tengo 90 puntos? Debe haber hecho alguna asistencia o algo así. No sé. Ni idea por qué tengo puntos. Pero bueno, vamos a dar de... Bien chicos, estaba editando el video y me extrañó bastante esta parte de acá. Porque según yo, ya leí... Ahora, ¿cuántas veces? No me había dado cuenta. Pero ahora que estoy editando, claro, lo veo. Y yo le hice el Hechos del tipo y no sé por qué mierda no me lo contó. Pero bueno, ya. Sigamos con el video. Ah, estoy jugando con las weas con el rifle de casa. ¿Será que hace mucho tiempo que no usaba esta mierda? Bueno, voy a tomar un poco de agua. No sé, me han pedido unos tiros, pero buenísimos. Bueno, igual no tengo Franco 3, tengo Franco 2 solamente, pero... Pero aún así, o sea, no es excusa. Recién tenía unos muy quietos. No sé cómo no le pude hacer el Hechos y ya no pillaron la caja. Qué mierda, man. Mi contribución al equipo está siendo una mierda. No puedo usar Molotov. Se me olvida. Estaba a punto de cargarme ahí la Molotov, pero... Bueno, ya, ya, ya. Voy a tratar de pararme ahí arriba, a ver si es que logro ver algo. ¡Un cazador, atención! ¡Un cazador, por aquí! Bueno. Bueno, algo hay algo. Vamos, 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 vamos. ¡Pero cúralos, pobre! ¡Están todos botando el piso! ¡Por último! ¡Ay, por último interroga! Bueno, 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 vamos. No sé quién está ocurriendo. Por lo menos hice algo. O sea, estaba pensando que no iba a poder hacer nada. Justo antes de que me llegara la bomba le hice el Body Shot ahí. No he podido sacar ni siquiera un Hechos ya en 5 minutos de la partida. Ni siquiera un Hechos he podido sacar. Pero... Vamos, que se puede, vamos, que se puede, vamos, 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 que se puede. Terminé, salgamos. Bueno, me lo marca ahí. Me sirve de mucho que me lo marque. ¡Cazador! ¡Cayó! Bueno, vamos a ver si... Gracias, amigo, por dejar ese tipo ahí. Llevo una interrogación, por lo menos. Sabía que me tendría que haber puesto primero auxilio, güey. Pero bueno. Algo me dijo. No, ponte mejor ahí el ojo de alcohol, el ojo de halcón. Y bueno, ahí me terminé poniendo el ojo de halcón. Pero bueno, ya, vamos, vamos, vamos. Esto es sin quejarse. Podemos pillar en la caja, podemos abrirla todavía. Vamos. Vamos. Terminé, acercamos. Bueno, esos hechos con humo son mi especialidad. Mierda, no había visto a ese tipo de allí. Observar a los tipos cuando están detrás del humo no es mi especialidad. Solamente hacerle hechos. Pero si vienen mis compañeros a defender la caja, sería genial. Vengan a defender, pues, hueones, pajero. ¿Quién se motos con humo? Puta la madre. ¡El humo va en su dirección! ¡Uno menos! ¡Pero está ahí al lado con la ventana, dispárale! ¡Buena! ¡No! No sé si fue intencional de parte del tipo ahí, acercarse la bomba y reventársela al compañero, pero, pero de que salió chitoso, salió chitoso. Bien, me pongo armadura aquí un segundo para que parezca que estoy ya. No nos pudieron abrir la caja, por lo menos. Así que voy a tratar de acercarme a la caja de ellos. Primer intento de abrir la caja de ellos. Vamos. ¡Mierda! Voy a tener que devolverme, porque con un tipo defendiendo mi caja... No me digan desconfiado, pero... Pero viste que nos iban a abrir la caja. ¡Nadie se recupera de eso! No sé si le saqué el casco o no, pero vi... ¡Uy, mierda! No le saqué el casco. Bueno, no sé. Pero vi que le pegué justo al casco, ¿no? Hay un tipo aquí, ¿no? Hay un tipo que le disparó al otro. Bueno, se escondió. Bien, por lo menos pudimos ahí defender esa parte de la caja. Ahora ya tengo cuatro ejecuciones en baja. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. No estoy haciendo tantos headshots, ¿no? No, claro que no, pero... Y más encima lo que hice fue muy fácil, o sea, está muy quieto. Excepto el del humo. El del humo sí me gustó. Bueno, más que eso no he hecho casi nada más. Pero mira, si se les cuelan dos tipos a la caja. Y los mones no hacen nada. Me tengo que ir a meter y yo me tengo que devolver yo. ¡Un ha salado! ¡Un ha sacado, atención! Bueno, por lo menos empatamos, o sea... Justo me devolví, me devolví mal a tiempo, mal, mal, mal. Tendría que irle... Bueno, es que no tenía para disparar tampoco más rápido, pero... No sé qué podría haber hecho, ¿no? Si luego tenía armadura, me podría haber devolvido más rápido, claro. Eso podría haber sido bueno. O podría haber tirado la bomba de humo. No se me ocurrió la verdad que tenía una bomba de humo ahí. No sé para qué agarro tantas cosas y no me sirve nada eso. Sí que hay uno metido dentro del autobús. Bueno, eso estuvo bien. No excelente, no bueno, pero sí, es aceptable. Vamos. ¿Qué pasa que no me ve nadie? Y son buenos niveles, 389, 382. ¿Podríamos ganar? ¿Si este tipo me defiende bien? Bueno. Si yo me defiendo bien. ¿Y ganamos? ¿Ganamos? ¿Ganamos? Creo que ganamos. ¿Y ganamos? ¡Vamos! Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. O sea, ¿no me contó la ejecución en ataque? No sé por qué, o sea... Le puse un balazo de esos que te cuento. Y no me la quiso contar. Pero, pero bueno, chicos. Ahí está el reto. Ustedes querían que matara con rifle de caza. Y ahí estuvo el reto. No sé si hice unos 3, 4 hechos o algo por ahí. Y tampoco sé cuántos tipos terminé por matar. Pero le voy a dar hacia atrás y vamos a hacer la revisión como siempre. Vamos a buscar partida en robo de provisiones. Y vamos a revisar cuántas muertes logré hacer. Logré hacer 8 ejecuciones, 11 eliminaciones y morí apenas 5 veces. Bien, chicos. Yo considero que está, pero ahí ya, ya, bien. O sea, no está mal, no está mediocre. Está bien. Por lo menos para no haber practicado tanto. Está ahí bien, aceptable, diría yo. Así que eso sería, amigos. Espero les haya gustado lo que vendría siendo el reto número... ¿Número? ¿Número? ¿Qué número? Vamos a hacer el reto número 4 ya, chicos. Y espero entonces que les haya gustado. Me hubiera gustado a mí mucho más si hubiera sido en un mapa un poco más grande. Yo hubiera escogido, no sé, si me hubiera tocado a mí al tope escoger yo. Hubiera escogido la universidad, la AXAID o, no sé, el centro, la escuela. Me encanta la escuela también. Y punto de control, por último, porque punto de control, bueno, ya, todos saben que es que... A todos les gusta punto de control. Pero eso sería, chicos. Espero les haya gustado. Como les decía... Chucha madre, casi se me cae el paso. ¡Qué mierda! Bueno, ya, ahora sí. Eso sería, chicos. Espero les haya gustado lo que vendría siendo el capítulo número 4. Un saludo entonces de nuevo aquí a Joker30009. Que vendría siendo el chico que me dejó el reto de ahí y le dejamos el pantallazo de nuevo. Así que espero les haya gustado. Dejen los comentarios abajo, chicos. Recuerden abajo, dejen el comentario de qué es lo que quieren para el reto número 5. Ya solamente les queda el reto 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y terminamos lo que vendría siendo esta serie. Así que nos vemos en la próxima.